¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a matar alguna criatura A matar O hacernos colega Vamos a ver Y ahora que tenéis cuidado ¡Oh! Estos son nuestros colegas ¡Qué buenos! Ahora que tenéis cuidado A ver estos Con los épicos Porque en el capítulo anterior Nos encontramos bastantes veces al épico Y es bastante peligroso Me extraña que a uno nos hayan atacado Eso sí que es verdad Vamos a hacer... ¿Esto qué es? ¿Esto es normal, no? Nos hacemos colegas de uno de estos A ver tú, chaval Ahora que estoy viendo estos Tengo que comentar otra cosa Que en el capítulo anterior Todas estas movidas De llevarlo para afuera Y eso lo pasé O sea, los cortaba Pero cuando lo subí Subí el archivo Que encima pesaba más Y que no... Que no está cortado el tema O sea, que ya lo siento A ver si este no se me va la olla Y sube el bueno A ver otro Vale, vamos a corregir Hola, hola, hola Vale, tenemos una pata Cortadura Qué basura Uy, estoy viendo ahí What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¡Oh, oh, oh! ¡Que no se atacan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Hala, hola, hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Veteoritos! ¡Hostias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estoy atontado! ¡Me atontado! ¡Otra vez! ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Mientras aquí me pongo morado? ¿No? ¿Qué hace este? Atontado ¡Pero no, alfa! Toma, por culo Vamos a por él ¡Déjame en sitio! ¡Déjame en sitio! ¡Una puta hoja! ¡Tú, insisto! ¿Qué coño es esto de aquí? ¿Y estos cabrones? Vamos a alejarnos Estoy contra dos No quiero luchar por ahora ¡No, pero vete! ¡Vete de ahí, inútil! ¡Inútil! ¡Otro inútil! ¿What? Son como... Larvas No, son como raros Son como larvas ¿Qué cojones? ¿No se puede atacar ni nada? No, no se puede atacar ¡Qué raro! Bueno, sigamos Ya ves que el mundo es por... Te da bastantes sorpresas, ¿no? A ver, ¿esto qué es? ¡Oh, han salido, han salido! ¿Qué son? ¿Son amigos? ¿Por qué no puedo...? Mira, qué traidores ¿Por qué no puedo marcarle? ¡Hostia, son enemigos! ¡Bastante enemigos! ¡Bastante enemigos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vuela! ¡Que vienen! ¡Hostias! ¡Que vienen! ¡Joder, que si vienen! ¡Tú, tú, tú! ¡Pedazo inútil! ¡Pero ven aquí! ¡Míralos! ¡Ja, ja! ¡Hala, que os den por culo! ¡Desgraciados! ¡Venga, siguiente! Mira, aquí tengo un interrogante ¿Estos no los hemos visto aún? ¡Hostia! Tengo un... Un hicho bastante herido Tú, come Este tío es tonto Este tío es muy tonto ¿Quieres comer? Ah, mira Amigo o enemigo ¿Eso es? ¡Escanto! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Vaya Antua! Para sprintar Mi encanto Y tú quieres comer un poco más, cabrón Y curarte ¿Qué te necesito? Míralo, tío Este tío Sin duda es tonto ¿Qué tiene en el culo? ¡Euron! Mira Aún me acuerdo Del primer sport que jugué Que fue... Era el de la Nintendo, ¿no? Lo que estaba Y eran como Todo en 2D elevado O sea, se no como... No sé cómo decirlo O sea, era 3D Pero era... Elevado No sé si me estoy explicando Seguramente tenga un nombre, ¿no? Ese... Ese modo, pero bueno Y es que me enganchó Me enganchó mogollón ¿Y ya veis por qué? Porque también tenía eso De modificar las criaturas ¿Qué es de criaturas? Todo eso Me encanta Y hace tanto amigos Como enemigos Está todo... ¿Qué fue? ¡Hombre! ¡Este los creé yo! ¡Pimpie! ¿Qué pasa con este? Es un alfa Pues igual lo reviento A por él Este tiene 29, ¿eh? Nivel Bueno, nivel De vida ¡Toma! ¡Yey! ¡Tú huyes! ¡Mira cómo huyes! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Atontao! ¿Qué hace este? Vale Vale, eso es Cúrate Tú también Bueno, pues ya están Todos más o menos curados Ahí está nuestro Colega Que ha flipado Un poquito por aquí Hemos avanzado ya Un buen cacho Como esto Así consigo en este capítulo Subir hasta ahí Yo creo que sí De sobra Ya que hemos empezado a atacar Vamos a acabar con estos Porque son muy feos Y aquí Esto no es Hostia Están muy juntos aquí Así consigo atraer a este alfa Ven aquí Puto alfa De mierda Mira, ahí sí que se le puede atacar A ver A ver, voy a ponerme aquí Quiero ver cómo está el tema Vale, vale, vale Para atrás, para atrás, para atrás No, 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 no Para atrás, para atrás, para atrás ¿Qué hace este? Tonto lo daba Vale A este sí que se le puede atacar también Vamos allá ¿Podemos? Naturalmente Ahí va Naturalmente que sí Y... Toma ya, chaval Mi compañero está bastante jodido de la vida Anda, cúrate, majo Cúrate Cura, cura Cura Dos alfas Eso no ha estado nada mal No tienen más alfas Puede ser, eh Que se acaben las alfas Y tenga que volver más adelante O acabar con esto Si ha tomado por culo Que también podría hacerlo Vamos a acabar con esta raza de asquerosos Ven aquí Asqueroso Toma Que escupen y todo Venga, chaval Venga, tu pueblo Ahora la toma por culo ¿Qué hace este puto loco? ¡Uh! ¿Aquí podemos? A ver si me se une el otro Vale ¡Uy! ¡Que me matan! ¡Que me matan a mi amigo! ¡Chiquitín! ¡Toma! ¡Uh! Mira qué postura tiene aquí este otro ¡Ja, ja, ja! Vaya reterrazado Mira, es que se veía de cojones Tiene una postura muy buena para... Vamos a dejarlo ahí ¡Ja, ja! ¡Ale, mira! ¡Felicidad! ¡Venga, guau! Tu ADN Se te ha subido a la cabeza Tu cerebro Extra grande Implica que puedes añadir Una tercera criatura a la manada Y eso es lo que haremos Cuando lleguemos Bueno, esto es tan... ¿Ves? La X Hemos acabado con esta raza por completo Ya no van a aparecer más, ¿vale? Ahí va, ahí va Loco, 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 loco Vale, otro pie Estaba pensando en ponerle... Cuatro patas Sin quitar las manos En plan hacer como una especie de... De criatura muy fea Vale Que no me sale De centauro, ¿no? Creo que son los que son mitad caballo y mitad hombre Algo así parecido Puede quedar muy... Exageradamente mal Pero bueno A ver, este juego Habéis visto que le he dado aquí ¿Ves? Se puede manejar tanto con el ratón Como con las teclas Las teclas estas de... Las flechas Aero para abajo Izquierda y derecha Y lo de W, S, A y D Yo personalmente, ¿ves? Pulsando el botón derecho del ratón Se te queda este icono De flechas Y con este podemos girar la cámara Mientras con las... Con las teclas W, S, A y D Manejo Controlo, o sea, manejo el personaje Así puedo mirar a mi alrededor Mientras voy hacia delante Que está bastante bien Y luego con espacio ¡Wow! Saltas Pasa que no tenemos apenas salto Mira, estos sí que tienen salto, chaval Y son enemigos Vale, vamos a hacer un pequeño Esquivamiento ¿Qué coño hace un durmiento? Ah, una cosa también que se podía hacer Mira este palo Lo cojo Esto ya lo vimos en el capítulo anterior Y voy a un colega y Me lanzárselo ¡No, no se lo lances! No, he pensado que se lo ibas a dar Ah, es que... Y creo que es porque tenía esto puesto A ver, está En modo... Ah, en modo... Estoy alucinando A ver, es esto Eh, ¿perdonas, majo? A ver Normal que estoy flipando Voy a darse... ¿Te lo doy? A ver No, 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 no Dale el palito Dale el palito ¡No! Atontado ¿Cómo quito ahora el palito de los cojones? Ahí Para ti Que lo disfrutes Joder, pues pensaba que se los podías regalar Dárselo así en la mano Y esas movidas A ver, creo que estoy alucinando Igual es que me lleva un buen golpe en la cabeza O algo así ¿Qué coño es esto, tío? Es que son muy raras criaturas, eh Otro pie Hostia, eso es una... ¡Oh, míralo! ¡No, no, 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 no! El épico Espera, espera, espera No me mires, no me mires No me mires Así me gusta Púa molesta ¡Vámonos! Que la vamos a liar al final Aunque se queda un quieto Ya he intentado atacarle al épico Intentar matarle Pero es que es imposible Completamente Aunque tengas bien de colegas Vayas bien equipado de... De gente No puedes Venga, necesito que te... Salgas el rollo para modificar la criatura ¡Venga, corazón! Y deja de poner huevos Pesada Ahí estás Venga, otro huevo ¿Verdad? Ven aquí Y las alas voy a... Cambiarlas porque están raras Por favor, pasa el pastel ¡Uh, que se quedó extraño! ¡Uy! A ver, a ver, a ver A ver qué hacemos aquí Vale, para empezar Antes de poner cuatro patas Porque es totalmente estético No es nada más Es más Vamos a hacerlo algo que sea práctico, ¿no? Como por ejemplo ¡Oh, tengo alas mejores! Aunque el salto sigue siendo el mismo Creo que el salto lo consigues con los pies Y nosotros tenemos este pie, creo, ¿no? Hostia, si tenemos hasta el último para ponerle ¡Doscientos cincuenta! ¡Toma por culo! Tenemos velocidad Baile Y sprint Hurtadillas No me... Salto, 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 salto Hostia, este es bueno Salud no me interesa Porque el saludo consigo de otra forma Pero tampoco estaría tan mal Baile tres O sea, con esta línea de pies La última solo conseguiría cuatro Es todo cuatro, cuatro Uno, uno, dos, dos, tres, tres Y al final cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Velocidad es que tiene salto Salto sí que nos viene bien ¿Qué más tiene salto? Tú tienes salto Pero tú... No, tú eres peor Aparte de muy feo, por cierto Estos son como pies de... De águila, ¿no? De aguilucho o algo así ¡Uh, qué raro! Bueno No sé, tampoco queda tan absolutamente feo A mí me gusta como queda Bueno, cual que soy Es feo O sea, bueno, sí es feo Ya no, no está para estas salas Pero sí para estas Que son en plan como de mariposa Vale, planeo dos Planeo tres Con este cuatro Y con el último cinco Que voy a hacer volar A lo puto loco ¡Oh, que sí que nos da! Sí que nos da Espera, espera ¡Oh, cómo molan! ¿Qué coño? Coño Ahí, ahí, ahí Ahí ¡Sí! Me gusta como queda Ahora con esto se puede Modificar un poco Lo que sí que me gustaría hacerlos Es mucho más grandes Ahí en plan Gargola rara Bueno, lo único Que con tanta movida Me he quedado ya sin puntos De hecho Déjame ver una cosa Antes de nada Con esta que he puesto Tengo Salud tres Vale ¿Quién era que me daba también salud? Tú ¿Eras? ¿Eras? No, esto es encanto Esto, ¿no? Sí Salud dos Pues esto ya no nos hace falta Porque recuerdo ¿Ves? Sigue estando con salud tres Os recuerdo que esto no Se va Vaya, acumulando ¿Vale? O sea, si hay una pieza Tienes una pieza de salud dos Y luego pones una pieza de salud tres La máxima salud que tienes Que te das Son el número tres Es el que más tenga Por eso Así me puedo ahorrar Algunos puntos Y ponérselos en otro Que sea mucho más útil ¿Y tú qué eras? ¿Eras esto o no? ¿Tú qué eras? Ah, tú eras esto Salud tres Pues también No, 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 no A ver Perfecto, ¿ves? No nos ha bajado nada Y ya tenemos 117 puntos Para seguir gastando Ahora sí que podría poner Incluso la otra pata Pero ¿Es necesario? Ah, sí, sí Que eso podría ser necesario Porque así tendría Dos pies Un pie para Velocidad y salto Y salud Y otro con Baile y ataque No Y carga, por ejemplo Sí, sí Sería bueno Sería bueno Vale, vale Me gusta, me gusta la idea Pero con carga Solamente tengo Este Y es una puta mierda Pero bueno Hay hurtadillas También tendríamos Vale, vale, vale Esto me gusta Me gusta la idea Me gusta la idea Vamos a poner otra pata Que sea chula Esta misma La misma de antes Que es la más chula Yo creo Para que quede Todo más o menos así Chulo A ver Ahora Vamos a agrandar esto Un poco así Ahí va, ahí va Esta pata La metemos un poco Más por aquí Un poco así Más para atrás Como si fuese un perro Ahí va, ahí va Y estas Más para aquí Estas son las mismas Que antes No creo A ver Es que siento Totalmente negro No veo lo que estoy poniendo A ver ¿Cuál era la otra pata Que quería yo? No me da Me falta 75 ¿Y contigo me das? 20 Ay, no me da por poco Qué marrón Oye, pues consigo Unos pocos puntos Y ya me dará Uy, esta Qué criatura más Extraña A ver Esto un poco así Bueno, oye Que quede lo que quede ¿No? Vale Aceptamos No va a ser mala idea Eso de los pies Porque ya te digo Con un pie Como tienes pies Para elegir Que te den varias cosas distintas Pues con unos pies Nos dará una cosa Y con la otra otra A ver si Tendemos un poco de todo Aunque aún en el pie No me he dado Los puntos para conseguirlo A ver Pasa el pastel ¿Qué pasa? ¿Qué hace este tío? Este tío está ¡Oh, hemos perdido algo! Me cago en la hostia Sí, seguramente sería Alguna mierda De encanto De encanto No os perdido ¡Qué marrón! ¡Hola, peña! Vale, ¿cuál es mi seguidor? Que quiero más Tú mismo No, tú es mi seguidor Tú ¿También? Tú Ven aquí Ahora, ya tengo Tres seguidores Buah, ahora sí que Le vamos a petar ¡Vámonos! Caballeros Y encima El seguidor Que tenía pequeño Creo que ha crecido 58 46 46 58 Uh, qué raro Bueno, pues vámonos ¿Cómo que 58? Si tiene más vida que yo, maricón Qué curioso el dato Vámonos Mira ahora cómo saltamos un poco más Y podemos volar mejor ¡Wow! Ahora sí que mola Mira, estos son un poco Traviesos Vamos a acabar con esta especie Que se jodan Ven aquí Atacamos ¡Coño! ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¡Ja, ja! ¿Y estos? Asquerosos ¿Y puedo girar? ¡Claro que sí! ¡Atacamos! ¡Toma! ¡Cabrón! Y... ¡Va, come! 40, 40 Hostia, pues ya tenemos Bastante vida, eh Ya somos criaturas Bastante fuertes Y usted me come En la cabeza ¿Cómo puede tener 58 puntos? Casi 60 Y nosotros 46 No entiendo Una alfalfa Vamos a intentar Hacernos amigos ¿Dónde está alfalfa? Que no tiene culpa De ser tan jodiamente feo Vale, eso es... Canto Hostia, que apurada Claro, es que son 3 contra yo 4, eh ¡Uy! ¡Me lo vamos a conseguir! ¡Hijo puta! ¡No! ¡Somos! ¡Qué asqueroso de mierda! ¡Pues te mato! ¡Te mato! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Que le he dado a los chiquitín! ¡Qué pobre! ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Tiene que tener mucha vida! ¡Gafa! ¡Toma ya, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡Nuestro amigo, nuestro amigo! ¡Nuestro amigo que lo va a matar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Toma ya, chaval! ¡Por idiota! Te lo puedes haber cargado, pero no ¡Idiota! ¡Ana, cúrate, majo! ¡Toma, chaval! Para el próximo capillo Así intento conseguir a la última Y pasamos por fin a... A ser una tribu Que lo de hacer la tribu Es la caña, tío Aunque bueno, para ser la tribu Casi venía mejor tener solamente un pie Bueno, es igual Es igual, Drem De hecho, qué coño Da igual Pero antes de ser tribu Antes de pasar a la siguiente evolución Quería conseguir más cosas Más puntos, ¿no? Porque luego los puntos de ataque y todo eso Como que se guardan ¡Wow! ¡Hala! ¿Qué pasa, huevo ahí? ¡Hostias! Vamos Aquí ¡Hala! Pues lo que vamos a hacer Sí es dejarlo ya para el capítulo siguiente Y... Eso, para ver qué coño conseguimos Las alas están guapas, tío Me encanta ¡Uy! ¡Se está lloviendo! ¿Y este? ¿Y este? ¡Lol! Vale Pues eso Decidme qué tal creéis Que está quedando la criatura Aunque Tiene pinta de ser muy fea Creo que tenía que haber hecho aquí Un poco más alto, ¿no? Un poco más de cuerpo aquí Que se ha quedado muy pequeño ¿Qué haces? ¡Levanta! Se ha quedado aquí Como muy pequeño Esta parte muy pequeña Está muy grande Pues eso se puede cambiar de seguida Tengo 82 puntos La próxima Me comprenderé el otro pie ¡Que levante! Y... Veremos Pues eso Espero que os haya gustado Si os ha gustado por favor Acompañadlo con un buen like Os recuerdo que os dedico hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal!